Que me estoy enamorando Que me sospecho que el corazón ha perdido los estribos Por su fragacia sutil de coral y de marfil Es tu boca que enamora tus ojos color del cielo Cuando despierta la aurora que me estoy enamorando Que si ya me enamoré le he preguntado al camino Y a las flores que corté y a la misma garza blanca Cuando ayer tarde se fue me dejó escrito en la arena Tu nombre Manuel José Yo que jamás en la vida pensé que iba a enamorarme Y todo fue tan deprisa tu nobleza me hechizó No sé cómo sucedió se coló por mi ventana Y desperté una mañana suspirando por tu amor Yo que jamás en la vida pensé que iba a enamorarme Y todo fue tan deprisa tu nobleza me hechizó No sé cómo sucedió se coló por mi ventana Y desperté una mañana suspirando por tu amor Que me estoy enamorando vaya que me enamoré Le he preguntado al camino y a las flores que corté Y a la misma garza blanca cuando ayer tarde se fue Me dejó escrito en la arena tu nombre Manuel José Que me estoy enamorando vaya que me enamoré Le he preguntado al camino y a las flores que corté Y a la misma garza blanca cuando ayer tarde se fue Me dejó escrito en la arena tu nombre Manuel José Y a la misma garza blanca cuando ayer tarde se fue